¿Qué es la participación de la sociedad? Hemos visto que la participación de la sociedad ha sido clave para poder solicitar políticas públicas que beneficien a los pacientes y beneficien al sistema de salud. Mirando esta buena experiencia hemos decidido hacer la BioRed Perú porque creemos que en Perú hay muchas oportunidades de mejora en cuanto al sistema de farmacovigilancia que tenemos. El tema de generar confianza en el sistema de farmacovigilancia es importante porque si vamos a educar a la población acerca de qué cosa es la farmacovigilancia, que es necesario hacer el reporte de efecto adverso, también de la otra parte necesitamos que la DGMID haga algo con todos esos reportes, que efectivamente se cierre un círculo virtuoso para poder dar las alertas sanitarias oportunamente, para poder tener un real control de lo que es la farmacovigilancia. Tener presencia del poder legislativo y el interés del poder legislativo en escuchar a la ciudadanía considero que es clave porque ¿quién va a velar por los derechos de los pacientes si no son realmente nuestras autoridades? Nosotros desde el inicio estamos involucrados en una búsqueda permanente de mejorar la legislación en busca de medicamentos seguros, eficaces y también ver su accesibilidad. Hemos trabajado en el proyecto de ley de medicamentos genéricos, estamos trabajando ahora mismo junto con el Ejecutivo, la creación de la Autoridad Nacional del Medicamento que en caso de que prospere y esa es nuestra misión, nuestro objetivo, vamos a tener todo un marco regulatorio en ese sentido. Así que creo que los pasos se están dando desde el Parlamento y el pleno compromiso y de hecho trabajar temas como la farmacovigilancia, que es un tema que no se ha tratado lo suficiente y que estamos haciendo ya, este es el segundo foro que hacemos, que convoca además la expectativa ciudadana, la expectativa de los pacientes, de los profesionales, de los sectores públicos, va a ser que nosotros empezando a sensibilizar pongamos el tema en la agenda. La farmacovigilancia es un tema muy sensible y estamos convencidos de la importancia que tiene y vamos a seguir trabajando, hay un compromiso ahora también con ustedes, que estoy segura de la sinergia que tengamos entre nosotros, van a salir las alternativas que nuestro país necesita. ¿Por qué hacemos farmacovigilancia? O sea, farmacovigilancia, pues su etimología lo dice claramente, es la vigilancia de los medicamentos. Hay que ver qué es lo que pasó y esto se hace después de la comercialización. Bueno, lo hacemos porque todos somos diferentes. Tenemos algunas cosas en las que nos parecemos, si todos tenemos una cabeza, dos brazos, dos orejas, dos ojos, dos piernas, etc. Pero también tenemos grandes diferencias. Por supuesto, las diferencias entre raza y sexo son evidentes, pero pues también hay personas que son más altas, otras más chaparritas, otros son más gorditos, otros más delgaditos, hay los feos, sabemos los guapos, etc. Entonces, pues todos somos diferentes, pero no solamente en lo físico. Imagínense en todo lo que tiene que ver con el efecto de un medicamento. Nos tomamos un medicamento, a dónde llega, a dónde se va, cuánto tiempo permanece en el cuerpo, etc. Los objetivos de la farmacovigilancia, no voy a entrar en todos estos aspectos, pero el principal es maximizar los beneficios y disminuir los riesgos en una población bien determinada. Nuestras poblaciones raramente participan en los estudios clínicos de desarrollo. Se hacen en Europa, en Norteamérica, en ciertos países de Asia. A veces participamos, pero a veces no. Entonces, por eso tenemos que ver qué es lo que sucede y maximizar los beneficios y los riesgos. Pero no solamente en población, también en el paciente individual. No todos reaccionamos de la misma manera a un fármaco. Muchos pueden beneficiarse, pero algunos pueden presentar daños. Variaciones interétnicas en la farmacocinética y farmacodinámica que producen un impacto en la eficacia y la seguridad han sido documentadas. Ya les mostré aquí algunos datos. Y por eso necesitamos estudios locales de farmacovigilancia. A los peruanos los tienen que estudiar los peruanos. Nadie más lo va a hacer. Tiene que hacerlo el Seguro Social, tiene que hacerlo DIGEMID, tiene que hacer la Universidad de San Marcos, etc. Definitivamente la farmacovigilancia es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a prevenir los daños de reacciones adversas. Cuando nosotros monitoreamos al fármaco, cuando lo evaluamos, estamos previniendo justamente ese daño. Y definitivamente mandamos información con los eventos adversos que pueden llegar a los profesionales de salud o inclusive de los mismos pacientes y hacemos que la autoridad regulatoria, los mismos profesionales de salud, tengan mucho cuidado con medicar estos fármacos. Pienso que la farmacovigilancia tiene que cambiar. En nuestro país la farmacovigilancia está siendo vista desde un solo lado, el lado de los profesionales de salud y el lado de la autoridad regulatoria. ¿Y los pacientes? Los que consumen el medicamento, los que se les da el medicamento, se les está olvidando. La farmacovigilancia de nuestro país tiene que virar, tiene que ser una farmacovigilancia de pacientes. Pero para esto, el paciente tiene que cambiar, tiene que romper unos hitos, unas barreras que tiene el cerebro. Lo primero es, tenemos que empoderarnos en nuestro tratamiento. Tenemos que estar en la posición de decirle a nuestro médico, doctor, ¿qué me está dando? ¿Lo que me está dando me va a hacer daño? Esto nos puede ayudar aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque nos dice en el reporte 76 de Uppsala que el futuro de la farmacovigilancia es el reporte directo de los pacientes. Y generalmente, este reporte genera mayor información dentro de un sistema de salud. Acá estamos hablando dentro de nuestro sistema de salud peruano. ¿Qué necesitamos? Un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque relacionado a la farmacovigilancia, al reporte, acompañado con una regulación orientada al paciente, en el que se pueda reportar directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. También necesitamos innovación tecnológica. Porque si seguimos con el papel donde el profesional de salud tiene que rellenar un documento, pues se hace muy tedioso, ¿cierto? Ahorita estamos hablando ya de Big Data en farmacovigilancia. Es en las etapas descriptivas, que es toda la información que se tiene, se detecta y se saca patrones de comportamiento. Eso está avanzando bastante la tecnología en temas de información. Lo que necesitamos es un cambio de cultura de la organización orientada al medicamento, ahora orientada al paciente. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Como se sabrá, hoy se implementa de manera oficial la BioRed Perú, la primera coalición de asociaciones de pacientes en Perú. ¿Qué tan relevante es este tipo de iniciativas para dar más fuerza? Para mí ha sido fundamental. O sea, yo vengo, soy abogada de formación, así que mi vinculación a la salud ha sido muy escasa, sobre todo a las políticas regulatorias de salud. Y gracias a las asociaciones de pacientes es que he podido conocer no solamente las mejoras significativas que cuando nos organizamos podemos adquirir, sino sobre todo las falencias del Estado. Por ejemplo, este listado del que yo hablaba en la conferencia sobre las enfermedades raras o huérfanas que en nuestro país está muy desfasado y respecto de países de la región donde ya tienen incluso un tratamiento aprobado, protocolizado y en el Perú todavía no. Entonces las asociaciones de pacientes me han permitido conocer una realidad que me era totalmente ajena y que significa algo muy, muy bonito para quienes somos tomadores de política pública y quienes de acuerdo a nuestra experiencia podemos hacer política pública porque ellos nos dan ese feedback que nosotros no afrontamos las dificultades que tienen las asociaciones de pacientes, sobre todo las de enfermedades huérfanas o raras. Son enormes en nuestro país, es una lucha constante no solamente por el reconocimiento de la enfermedad, sino por el tratamiento y acceso a medicamentos de calidad. Gracias por ver el video.